¿Qué son los proyectos y capacitaciones que están estructurados dentro del Patronato Provincial de Cotopaxi? Son dos capacitaciones, tanto en belleza como en gastronomía, que ya casi son cinco años consecutivos que la población, tanto jóvenes, adultos, quieren incursionar tanto en lo que es cocina y en lo que es belleza con varios módulos, módulos de comida típica, módulos de comida internacional, pastelería y otros en belleza como en tintes, manicure, pedicure, entonces creo que vamos hacia un punto donde queremos que nazca el emprendimiento o el emprendedor que tiene la provincia de Cotopaxi. ¿En la actualidad con cuántos estudiantes cuentan justamente en los cursos que se vienen desarrollando? Por el aforo que manejamos tenemos dos modalidades, tenemos en la mañana de 8 a 2 de la tarde y de 2 a 7 de la noche, entonces vamos manejando aforo de 15 personas por clase. Gracias. 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 Gracias.